Un dron diseñado por la firma francesa Airbus empezó las primeras pruebas para ser utilizado en operaciones portuarias al transportar de manera segura 1.5 kilos de carga con una distancia de 1.5 kilómetros. El dron Skyways transportó insumos impresos desde el muelle marina South Pier de Singapur hacia el buque Pacific Centurion. Esta fue la primera vez que se utilizó la tecnología de los drones en condiciones portuarias reales para entregar una variedad de productos marítimos indispensables, pequeños y de tiempo crítico a los buques de trabajo en el puerto. Otras pruebas incluirán transportar una carga de hasta 4 kilogramos para navegar de forma autónoma a lo largo de corredores aéreos predeterminados a embarcaciones ubicadas a unos 3 kilómetros de la costa. Airbus espera que el uso de drones en la industria marítima amplíe la cartelera de servicios de las agencias marítimas para acelerar las entregas hasta en 6 veces y reducir los costos en un 90%. Además, recurrir a los drones reduciría el riesgo de accidentes asociados a las entregas con botes. Con información de Isaí Ángeles, Notimex.